Logaritmos. La definición de logaritmo es Log de A en base B es igual a C, donde B es la base, A es el argumento, C es el resultado del logaritmo. Esto se puede transformar a potencia. La base sigue siendo la base de la potencia, el resultado del logaritmo va a ser el exponente y el argumento va a ser el resultado de la potencia. De esa forma se puede transformar un logaritmo en potencia o una potencia en logaritmo. Por eso es que la flecha está en ambas direcciones, porque se puede transformar de potencia en logaritmo, de logaritmo a potencia. Ejemplos. Vamos a calcular algunos logaritmos utilizando la definición. Logaritmo en base 4 de 8 es igual a X. Vamos a poner que es igual a X, ¿ya? Para poder hacer nuestra potencia y reemplazar. Según la definición de logaritmo, la base sigue siendo la base. O sea que el 4 sigue siendo la base. El exponente es el resultado del logaritmo. O sea, 4 elevado a X, eso es igual a 8. Está difícil. 4 elevado a X, 4 elevado a cuánto, es igual a 8. A simple vista no se ve, ¿ya? Pero puedo hacer un cambio de base. Puedo decir, 2 elevado a 2, y eso elevado a X es igual a 2 elevado a 3. Porque 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8. ¿Ya? Queda potencia de potencia, entonces me quedaría... Eh... Oh, casi se me van a pisar. 2 elevado a 2X es igual a 2 elevado a 3. Al lograr que las bases sean iguales, se van las bases y solamente trabajo con los exponentes. Me quedaría 2X es igual a 3. Entonces, como el 2 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Por lo tanto, de X es igual a 3 medios. Entonces, logaritmo de 8 en base de 4 es... 3 medios. O pueden hacer la división y les da 1,5. Ya, lo importante al transformar el logaritmo en potencia es igualar las bases. Si logran igualar las bases, las bases se van, se eliminan, y trabajan solamente con los exponentes, igualándolos. De esa forma despejan X. Ejemplo 2. Logaritmo de 100. Cuando no hay base, se asume que la base es 10. ¿Ya? Se asume que la base es 10. Entonces decimos... Vamos a decir que va a ser X. Que la base, que es 10 elevado a X, es igual a 100. 10 elevado a X es igual a... Escribimos 100 como potencia. Ojalá en base 10. 10 elevado a 2. Las bases son iguales, se van. Quedaría que X es igual a 2. Por lo tanto, logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Puede estar o no el 10 allí. Cuando no está la base, se asume siempre un valor de 10. Ya, eso es importante recordar. No es que sea 0. Es un 10. Ejemplo 3. Logaritmo en base 2 de 0,125. Este caso es más largo porque hay que transformar el 0,125 a fracción. ¿Ya? Pero se hace de la misma forma. Vamos a decir que esto es igual a X para poder reemplazar en la transformación a potencia. La base sigue siendo igual. 2 elevado a X es igual a 0,125. 2 elevado a X es igual a, esto lo vamos a transformar a fracción, 125 partido en 1000, porque tengo 3 decimales. Ya, y como es finito, es dividido en potencias de 10. 2 elevado a X es igual a, ahora voy a transformar esta fracción a una fracción más pequeña. La voy a simplificar. Si divido en 125, tanto en el numerador como en el denominador, porque eso es simplificar, obtengo un octavo. Ahora lo que tengo que hacer es escribir un octavo como potencia en base 2. 2 elevado a X es igual a 2 elevado a menos 3. Porque al tener una potencia negativa, se invierte y me queda un medio elevado a 3. Un medio por un medio por un medio me da un octavo. Entonces las bases se van y me queda que X es igual a menos 3. Entonces, logaritmo en base 2 de 0,125 es igual a menos 3. Allí están calculados los logaritmos. Ya, usamos cambio de base en el primer ejemplo. El segundo ejemplo fue directo, solo que como la base no estaba, se asumía que era 10. Y en el tercer ejemplo usamos decimales. Ya, si se usa decimales, se transforma a fracción. Y lo que siempre se busca para encontrar un logaritmo es igualar las bases. Transforman el logaritmo a potencia e intentan igualar las bases. Para poder encontrar el exponente. Vamos a hacer otros ejercicios ahora. Encontrar el valor de X. Ya, no siempre nos va a dar como resultado X. También puede faltarnos la base o faltarnos el argumento del logaritmo. En el primer ejemplo, nos falta la base del logaritmo. Pero para eso, utilizamos la definición del logaritmo y transformamos este logaritmo que tenemos aquí en una potencia. Entonces, por definición, X va a quedar elevado a 2 y ese es igual a 25. Ahora, ¿qué número elevado a 2 me da 25? 5. ¿Ya? Ahí está el valor de X. Entonces acá sería, si lo reemplazamos, quedaría logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. 5 elevado a 2, 25. Segundo ejemplo. Logaritmo en base 3 de X es igual a menos 5. Transformamos según la definición del logaritmo. Nos quedaría 3 elevado a menos 5 es igual a X. Entonces tendríamos 3 elevado a menos 5. Esto quiere decir que esta base se va a invertir. Me va a quedar 1 tercio elevado a 5. Y eso va a ser igual a X. 1 tercio elevado a 5 es 1 tercio por 1 tercio por 1 tercio por 1 tercio por 1 tercio. La base multiplicada por sí misma, 5 veces. Esto me va a dar 1 partido de 243. Ese es el valor de X. Si reemplazamos acá, tendríamos logaritmo en base 3 de 1 partido de 243 es igual a menos 5. Porque 3 elevado a menos 5 es 1 partido de 243. Ejemplo 3 de logaritmo. Logaritmo en base 2 de 32 es igual a X. Este ejemplo es como el que vimos al principio, ya, con la definición del logaritmo. Cuando nos falta el resultado del logaritmo. Reemplazamos. 2 elevado a X es igual a 32. 2 elevado a cuánto me da 32? Eso es lo que tengo que buscar. 2 elevado a X es igual a 2 elevado a 2 por 2, 4. Por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32. 2 elevado a 5. Como las bases son iguales, X es igual a 5. Tendríamos acá, logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. 2 elevado a 5 es igual a 32. De esa forma se buscan los valores de la base, el argumento y el resultado del logaritmo. Propiedades de los logaritmo. Propiedades de los logaritmos. Tenemos la propiedad del producto. que es logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo derecho. Como tenemos un producto dentro del argumento del logaritmo, podemos transformarlo en una suma de dos logaritmos con la misma base. Ya, de 1 por el otro. Tenemos un ejemplo ya, logaritmo de 30. Para los ejemplos consideraremos, logaritmo de 2 igual a 0,3, logaritmo de 3 igual a 0,4, logaritmo de 5 igual a 0,7. Ya, voy a descomponer el 30 en factores. Entonces vendría logaritmo de 3 por 2 son 6, por 5 son 30. Ya, 2 por 2 son 6, por 5 son 30. Bien, descompuse el 30 en multiplicación de 3 factores. Como tengo multiplicación de factores dentro del argumento, lo puedo transformar a suma. Logaritmo de 3 más logaritmo de 2 más logaritmo de 5. Ya. En la propiedad salen solamente 2, pero pueden ser 3, 4, 5 factores. Ya. La propiedad es la misma y se extiende la cantidad de factores. Logaritmo de 3 es 0,4, más logaritmo de 2 es 0,3, más logaritmo de 5 es 0,7. Tendríamos 1,4. Y de esa forma podríamos resolver el logaritmo. Ya. El logaritmo de 30 no lo sabíamos calcular. Pero al resolver, o sea, al descomponer los factores y usar la propiedad del producto, que es la forma suma, podemos encontrar el valor. Segunda propiedad del cociente. Logaritmo de a partido en b. Cuando tengo la división de 2, eh... de 2 logaritmos, no, o sea, de 2 factores, se puede transformar en resta de logaritmo del primer factor por el segundo factor. Ya. Pero, siempre logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Nunca al revés. ¿Ya? Primero el numerador, luego el denominador. Ejemplo. Logaritmo de 3 medios. Primero ponemos el logaritmo del numerador. O sea, quedaría logaritmo de 3 menos logaritmo del denominador, logaritmo de 2. Esto sería igual. Logaritmo de 3 era 0,4 menos logaritmo de 2 es 0,3. Entonces, logaritmo de 3 medios sería 0,1. Vamos con la tercera propiedad. Potencia. Entonces, logaritmo de un argumento elevado a un número. Ese número puede pasar como factor delante del logaritmo. En el ejemplo que tenemos allá, dice logaritmo de 5 elevado a 4. Entonces, la potencia puede pasar como factor delante, que daría 4 por logaritmo de 5. Quedaría 4 por logaritmo de 5 era 0,7. 4 por 7 son 28. Y tenemos un decimal, 2,8. Eso quiere decir que logaritmo de 5 elevado a 4 es 2,8. De esa forma pueden utilizar las propiedades de los logaritmos para resolver logaritmos que a simple vista parecen no poderse calcular. Logaritmo de una raíz. Tenemos que la raíz ya se pone como factor delante, pero multiplicando 1 partido en el índice de la raíz. Ejemplo, logaritmo raíz cuadrada de 3. Como aquí el índice de 2, eso pasamos multiplicando 1 partido en el índice, por logaritmo de 3. Logaritmo de 3 es 0,4. O sea, nos queda 1 medio por 0,4. Eso es 0,2. Porque 1 medio de 0,4 es como decir, la mitad de 0,4. 0,2. Ahora, logaritmo de la unidad. Cuando la base y el argumento son iguales, siempre el logaritmo va a ser igual a 1. En el ejemplo tenemos logaritmo de 5 en base 5. Eso es igual a 1. Porque por definición 5 elevado a 1, 5. Cambio de base. Logaritmo de A en base C. Eso se transforma a una división de dos logaritmos. Logaritmo de A partido en logaritmo de 6. Teniendo la misma base, ya, en el argumento distinto. Entonces acá yo voy a poner logaritmo de 3 partido en logaritmo de 2. Eso es lo que hice ya. Ya logaritmo de A partido en logaritmo de 6. Ahora vamos a reemplazar. Logaritmo de 3 es 0,4. Logaritmo de 2 es 0,3. Esto es lo mismo que tener 4 tercios. Esto es igual a 1,3 periódicos. ¿Ya? Entonces logaritmo en base 2 de 3 sería 1,3 periódicos. Problema que se soluciona con logaritmo. El inventor del ajedrez pidió como pago que se llenara cada escaque cuadrito del tablero con el doble de trigo que el escaque anterior. Si se comienza con un grano de trigo. ¿Cuántos granos habrá que poner en el último cuadrito? ¿En qué escaque habrá que colocar 4,194,304 granos de trigo? Esta es una sucesión geométrica. Por eso es que puse aquí abajito la fórmula de la sucesión geométrica. ¿Ya? Sé que es una sucesión geométrica porque dice que se comienza con un grano de trigo. Significa que en el primer cuadrito tiene un grano de trigo. Y luego va pidiendo el doble. O sea que en el segundo cuadrito pide 2. En el tercer cuadrito va a pedir el doble de 2, 4. En el cuarto cuadrito va a pedir el doble de 4, 8. Y así sucesivamente hasta llegar al cuadrito 64. ¿Ya? Porque el tablero de ajedrez tiene 64 cuadritos. Entonces aquí dice a sub n, o sea término enésimo, es igual al primer término por la razón, que en este caso es 2. Porque siempre se va duplicando. Elevado a n menos 1. De acuerdo a eso vamos a reemplazar en la fórmula de la sucesión geométrica. Y vamos a encontrar el término enésimo. A sub n es igual a primer término. El primer término es 1. 1 por la razón. Como va multiplicando por 2, la razón es 2. Elevado a n menos 1. La primera pregunta dice, ¿cuántos granos habrá que poner en el último cuadrito? Como el tablero de ajedrez tiene 64 cuadritos, lo que vamos a calcular es el a sub 64. Y reemplazamos nuestra fórmula. Sería 1 por 2 elevado a 64, porque ahora n vale 64, menos 1. A sub 64 es igual a 1 por 2 elevado a 63. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra respuesta para la primera pregunta sería, ¿cuántos granos habrá que poner en el último cuadrito? En el último cuadrito, se deberán poner 2 elevado a 63 grados. No vamos a poner el valor porque es una potencia muy alta, la cual no se puede calcular, ni la calculadora puede. Se los va a aproximar con noción científica. Para la segunda pregunta dice, ¿en qué es K que habrá que colocar 4.194.304 gramos de trigo? Para la segunda pregunta vamos a usar logaritmos. Entonces dice que a sub n es igual a 2 elevado a n menos 1, ¿ya? Porque 1 por no influye en el resultado final. Reemplazamos con el valor que nos da. Es igual a 4.194.304, ¿ya? Eso es lo que reemplazamos. Ahora aplicamos logaritmos en ambas partes de la ecuación. Nos quedaría logaritmo de 2 elevado a n menos 1 es igual a logaritmo de 4.194.304. Este exponente por la propiedad del logaritmo pasa adelante como coeficiente. n menos 1 por logaritmo de 2. Esto es igual a logaritmo de 4.194.304. Ahora, vamos a calcular este logaritmo con la calculadora. Si ustedes ponen logaritmo de 4.194.304 les va a salir aproximadamente 6,6. Vamos a hacer lo mismo con logaritmo de 2. Pero aquí nos va a dar aproximadamente 0,3. Como el 0,3 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. n menos 1 es igual a 6,6 dividido en 0,3. n menos 1 es igual a... Vamos a dividir. 6.6 dividido en 0,3 nos da 22. N es igual a 22 más 1. Como está restando, pasa sumando. n es igual a 23. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es... ¿Qué estará...? ¿En qué estar que habrá que colocar? En el escaque número 23. De esa forma pueden resolver un problema con logaritmo. Tienen que identificar de qué tipo de problema es. Puede ser de sucesiones, puede ser de matemáticas financieras, con interés compuesto, puede ser que sea algún problema científico y la fórmula esté dada. ¿Ya? Siempre se trabaja con ese tipo de problemas. Hay una fórmula asociada al problema, el cual se trabaja con logaritmo. ¿Hay una fórmula asociada al withinño y la fórmula de 1,5 está? ¿Sen Dave,AM? ¿En el problema?